Esta semana se realiza en Paraná un congreso internacional de odontología. Por primera vez, más de 400 odontólogos de la región estarán presentes para ver y escuchar algunos destacados disertantes de nivel internacional que están llegando a partir de hoy a Paraná. Están con nosotros los doctores Laura Gauna y Patricio Rinaldi, que son parte del Círculo Odontológico de Paraná, que es la entidad organizadora de este encuentro. Así es. Que se realiza por primera vez, como decíamos. ¿Qué responsabilidad? Una inmensa responsabilidad, pero bueno, también un orgullo para nuestro círculo, que cumple 90 años, que desde su fundación jamás ha dejado de crecer, no solamente en lo gremial, sino también en el plano científico, edilicio, con un rol social y cultural que lo caracteriza. O sea que es una entidad prestigiosa, muy sólida, y por eso ha podido llegar a esto. Totalmente respetada a nivel nacional. Y en el marco de la divulgación científica, por eso se trata, ¿no? De la actualización. Sí, sí, sí. De la actualización. De los odontólogos. ¿Se actualiza mucho la odontología? ¿Hay muchos recursos nuevos? Sí, porque nosotros tenemos entre nuestros gestamentos la escuela de posgrado de perfeccionamiento docente. Así que, como contamos con nuestro propio auditorio, sala clínica, laboratorio, biblioteca, Bueno, no, Patricio, que está en la escuela de posgrado, y quienes también la integran, traen continuamente disertantes de nivel nacional, y nuestros asociados se pueden actualizar continuamente. Claro. Y en este caso, ¿quiénes vienen, Patricio? Bueno, nos van a estar visitando seis disertantes, que son obviamente del extranjero, vienen de España, de México, de Chile, de Colombia y de Brasil. Un poco refiriéndome a lo que vos decías, la realidad es que todo tiene que ver con todo, porque la odontología sufre constantemente cambios, eso tiene que ver mucho con la tecnología, que ha llegado para quedarse en la profesión, y obviamente traer la odontología del mundo acá a la ciudad. Obviamente ha sido un anhelo que siempre la institución ha tenido, y que, bueno, estamos a 48 horas de empezar a vivirlo, y para nosotros es un orgullo como institución. Y estamos ansiosos, hoy ya empezaron a llegar los disertantes, esta noche vamos a salir a comer con ellos, ya estamos ultimando los últimos detalles en el Centro Provincial de Convenciones. Es el jueves, ¿no? Jueves y viernes. Es jueves y viernes, 3 y 4 de octubre, en el Centro Provincial de Convenciones, como te decía. Y, bueno, la verdad que para la institución es algo muy importante, sobre todo por el momento en que está atravesando el país, organizar un evento de esta envergadura no ha sido fácil para nosotros. Llegamos en su momento a plantearnos un montón de veces en la situación. Y además, por ahí, la institución y sobre todo la provincia, al no tener un antecedente de esto, no había mucha experiencia en lo que era organizar un evento de esta envergadura. No es fácil coordinar los vuelos, los aéreos. Estos disertantes están recorriendo el mundo entero todo el año. Entonces no es que directamente ellos salen de sus clínicas para venir acá, sino que, bueno, en un caso, bueno, uno de los disertantes viene ahora de Chile, después se va a Ucrania, desde acá mismo. La verdad que ha sido toda una experiencia enriquecedora para todos nosotros. Y lo va a hacer seguramente ahora. Es notable cómo ha cambiado la percepción de la gente con respecto a la odontología. Yo de chiquito le tenía miedo al odontólogo. Los chicos ahora se han familiarizado mucho más, ya crecen con otra idea, ¿no? Sí, crecen con otra idea. Existe la motivación, está la especialidad en la odontopediatría. ¿Hay odontología estética también? Sí. Sí, sí, sí. La odontología ha sido estética siempre, pero obviamente que los medios de comunicación y todo lo que significan las redes hace que la gente preste muchísima más atención. Obviamente que hay cosas que son desmesuradas, pero hablar de odontología estética es tratar de hacer una odontología estética todo el tiempo. Pero hay gente que tiene los dientes muy blancos. Sí, bueno, obviamente. Hay tratamientos que hacen... Tenemos blanqueamiento... Pero muy blancos. En esos congresos se habla también de eso, ¿no? Sí, claramente. La idea es abarcar todas las ramas de la profesión. Como por ahí hemos venido contando, la profesión ya se ha ido individualizando para que cada profesional ejerza en su rama, en la que más le gusta y se perfeccione en eso. ¿Cuáles podrían ser las ramas de esas? Y vamos a tocar de todos temas, desde la implantología, la periodoncia, la prótesis, la odontopediatría, la prevención, la endodoncia, la ortodoncia y obviamente la estética dental o la operatoria dental que siempre ha sido la rama que por ahí es más generalista y la que los dentólogos generalmente practican los primeros años de profesión y luego se va inclinando hacia una rama un poco más compleja. ¿Cuál es la primera que se usa? La operatoria dental, que es la estética. Vendría ser todo lo que sería hacer restauraciones. Por ahí, hablando un poco de lo que vos nombrabas, se apunta mucho más a que no haya cosas que no sean de color blanco en la boca. Es decir, la amalgama, por ejemplo, que fue una restauración durante años de excelencia, si se quiere, ya es algo que ya en la universidad casi que ni se hace. Hoy un odontólogo con 23, 24 años no sabe ni manipularla. Conseguirla también, además de ser costosa. Esa es la re común, famosa la maya. Sí, claramente. Todo el mundo sabe. Años y años nos acompañó. Yo sé que soy bastante más grande que Patricio. Pero hoy el paciente en el consultorio te exige el material estético. Claro. Qué bueno. Yo recién, mire, no tiene nada que ver con el Congreso, pero preguntaba, ¿cómo hacían en otra época cuando no existía la anestesia? Y bueno, si lees los antiguos libros que hablan de la historia de la odontología, lamentablemente estamos asociados a las barberías. ¿Cómo? Sí, 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 eran sillones así, se sentaban, ahí se hacían las extracciones. ¿Sin la anestesia? Sí, sí, no existía. ¿No le daban un traguito de algo así para tomar? Sí, no te cedes. Claro, era más mito eso, me parece. Bueno, este jueves y viernes van a haber odontólogos por todos lados en Paraná. Más de 400 estarán en el Centro Provincial de Convenciones, en ese lugar genial, en el Parque Urquiza de la capital entrerriana. Y además la presencia de estos disertantes internacionales que vendrán a contar lo mejor de su experiencia para el perfeccionamiento y el crecimiento profesional de los odontólogos con los que a diario convivimos. Felicitaciones al Círculo Odontológico.